El candidato presidencial de Ghana, Nayib Bukele, dijo este martes que al no asistir a los eventos del partido que lo abandera para las elecciones presidenciales, no es porque rehuya a aparecer como miembro de su partido. Nosotros estamos respiratando los tiempos electorales y vamos a iniciar campaña plena el 4 de octubre. No quiere decir que no podemos ir a firmar un convenio, que no podemos asistir a algo que no sea, digamos, algo pequeño, que no... Un mítin es obviamente, aunque no pidan el voto directamente, está pidiendo el voto. Pero digamos, tal vez alguna firma, algún convenio o algo así, pudiéramos ir, pero estar yendo eventos a exponerse, que digan, ah, está en campaña para un evento de defensa del voto, no lo considere lógico. En cuanto al proceso de auditoría que le lleva la Corte de Cuentas, en el cual se revisó el costo actualizado del arrendamiento del mercado cuscatlán, incluyendo el último valuo practicado previo a la firma del contrato, Bukele cree que se está manipulando la cifra. Es absurdo pensar que un edificio completo de miles de metros cuadrados va a costar 8 mil dólares. Si me consiguen uno de esos, avísenme para alquilar unos 10, porque realmente no hay ningún edificio de ese tamaño que va a costar 8 mil dólares. Es un absurdo. El alcalde Ernesto Mason ha pedido investigar si se trata de un contrato lesivo para la Alcaldía de San Salvador, ya que en el último informe financiero de la comuna, el proyecto les deja más gastos que ingresos. Con imágenes y reportes de Héctor Burgos, este es un informe de laprensagráfica.com.